Hola mi gente hermosa de Instagram, ¿cómo están? Hoy vine a hablarles sobre un temita, pero primero que todo quiero dar una rica bailadita, así que acompáñenme. Ya mi gente, que si me dejan la música, ustedes saben que bailo la música enterita, así que vine a hablarles sobre una página muy buena, las recomiendo mil por mil, es 19 Flow Real. Mis amores, aquí en la descripción les voy a dejar para que sigan esa página y vean todas las cosas hermosas que tienen. Echen para acá para que ustedes vean qué hermosuras tiene 19 Flow Real. Aquí venden ropa, accesorios, venden...